Vamos a preparar sopa de navidad Los ingredientes que necesitamos son Pasta de galets, 500 gramos de carne picada, 2 cucharadas de queso tipo filadelfia, 1 huevo, 1 diente de ajo, caldo de pollo, sal y pimienta Vamos a comenzar aliñando la carne para rellenar los galets Le añadimos el ajo picado Añadimos la sal Y bien de pimienta Añadimos también el huevo Lo mezclamos todo un poquito Y ahora le incorporamos el queso crema Esta vez lo hemos escogido con nueces picadas, pero puede ser como queramos, natural o con ajo y finas hierbas El que más nos guste Dos cucharaditas mejor que una Y cuando lo tengamos todo bien mezcladito lo añadiremos a una manga pastelera desechable Así nos resultará muchísimo más fácil rellenar las caracolas de pasta Las cogemos una a una y las rellenamos sin que se desborde Y rellenaremos todas las que podamos pues las que nos sobren las podemos congelar para otro día Calentamos nuestro caldo de pollo Y cuando comience a hervir añadimos las caracolas contando entre 5 y 6 unidades por persona Tenemos que tener en cuenta bien la cantidad de caldo que añadimos pues absorben bastante En unos 20 minutos de cocción lenta estarán listos Y hay que servirla enseguida Esta sopa se toma tradicionalmente como primero en navidad Y como siempre y como no, está deliciosa